Ya empezamos a preparar el primer piso, que es donde van los consultorios, y lo que falta de abajo son los detalles finales, y ya estaríamos en condiciones de cortar la cinta. Y después pedir, presentar los papeles que nos piden del Ministerio de Salud para la habilitación definitiva. La planta baja que está frente a nosotros, ¿en qué consiste la obra realizada? Bien, tenemos la administración, el consultorio del profesional y una sala de aplicación de quimioterapia ambulatoria, por el momento. Después, bueno, hay que seguir arriba, en los cinco consultorios hay médicos de especialidades, y el otro piso, porque falta uno más, que van a ir los laboratorios. Así que en la planta siguiente está todo el espacio dedicado a los profesionales de salud. Exactamente, que tengan cada cual su consultorio, van a trabajar en función del oncólogo. Y bueno, la parte de atrás va a ser la institución, que es donde va a estar la otra parte para la atención de la gente sin cobertura. Tienen que pasar por la institución para que el auditor y el asistente social den el ok para que se puedan atender. No va a haber problema, pero ese tipo de administración requiere esa documentación. La planta baja, donde justamente va a estar el centro de aplicación, ¿ustedes cuándo pretenden que pueda empezar a trabajar? Bueno, nosotros estaríamos más o menos 30 días para cortar la cinta, y el ministerio me dijeron entre 20 y 25 días. Ya tenemos los papeles que nos pidieron, están, así que no hay problema, pero como queremos habilitar también el área de farmacia, a lo mejor demora unos días más, y ya después empieza a trabajar. ¿Se van a poder atender en este lugar todas las personas, las que tengan obra social y las que no? Todas, exactamente todo esto es para la gente. El que tiene obra social la va a declarar y el que no, nosotros como institución le vamos a dar el ok para que se atienda. Está en la calle una campaña de socios, ¿cómo va la misma? Bien, la campaña va muy bien, es una campaña de socios adherentes, y la gente está respondiendo bien. Como vos sabés, nosotros no dependemos de ningún tipo de subsidio, y la gente colabora. Realmente Necochea es solidaria, por lo tanto, consideramos que hay que mostrar lo que estamos haciendo, para que ellos se den cuenta de que invertimos su dinero como corresponde. En relación a la oncología, sabemos que va a haber una charla también en la usina los próximos días. ¿Quiénes van a estar disertando? El día 7 va a hacer una disertación un médico oncólogo y un nutricionista en oncología, que me van a llegar los nombres en estos días, y una gacetilla que yo voy a repartir a todos los medios. Abierta a todo público. Abierta a todo público, exactamente. Es importante porque se van a tocar temas que a veces la gente no tiene esa información, más que nada la parte nutricional.